5, 4, 3, 2, 1, imán activado, mata a tus enemigos y cosecha sus almas Primera sangre Cosechador aliado, aparecido Cosechador aliado, aparecido Daño de sangre Cosechador aliado, muerto Revenant enemigo, aparecido Rapidez aparecida Cosechador aliado, rapidez soltada Baño de sangre Varón enemigo ha aparecido Cosechador aliado, aparecido Cosechador aliado, aparecido Vengador, baño de sangre Vengador, genocidio Bajador Cosechador aliado, aparecido Cosechador aliado, aparecido Cosechador aliado, aparecido Gracias por ver el video. 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 Gracias. BFG va acercándose. Mataremos. BFG aparecida. Cosechador enemigo ha aparecido. Quedan dos minutos. BFG. Cuatro. 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 Cosechador. Cosechador enemigo ha aparecido. 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 Gracias por ver el video.